Música Arriba de Cigatlan le nombra la huesta unida donde se van a bañar Igual pecas de mi vida Arriba de Cigatlan le nombra la huesta unida donde se van a bañar Igual pecas de mi vida Ay sí, ay no, 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 no Arriba de Cigatlan le nombra la huesta unida donde se van a bañar Música La pecho de mi vida, dime quién te bautizó Quién te puso, si igual tengo para hoy Que te cante yo, cuente con mi vida Dime quién te bautizó Quién te puso, si igual te compa yo Que te cante yo Ay no, ay sí, ay no Ay sí, sí, ay no Ay sí, sí, ay no Pero si me grabó Cuando usted quiere un viejo yo Ay no, ay sí, ay no Música 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 Música